Ah, sí, robar la cosa de robar. Vamos a robar cosas de robar. Sly, he logrado camuflar un micro en esta pintura falsa. Tienes que colarte en la oficina de Dimitri y cambiarla por la original. ¡Guay! ¿Entonces podremos escuchar sus conversaciones? Sí, las cosas irán mejor si tenemos puesto el oído en lo que pasa dentro. Ten mucho cuidado con la pintura. Cualquier desperfecto la estropeará. Ten cuidado, no matar gente. Soy una estatua. Vamos por los tejos y ya está, fácil y sencillo. Puedo correr, ¿no? O sea, estos cuentan como desperfectos, ¿no? ¿Y esto? ¿Tampoco? Ok. Bueno es saberlo antes de que tenga que hacer una misión difícil de verdad y la cague. Así que las mamarrachadas ahora mejor que luego. En el primer nivel. Que literalmente estamos en Francia y no nos jugamos. No me gustaría pelear contra ese. La forma más fácil va a ser, como siempre, hacer parkour. Y así... Ninguna sospecha en absoluto. Ah, ya decía yo que esto parecía importante. Hemos hecho un cuadro de light. Así solo para liarla. ¿Me puedes haber dado el cuadro en mano si has podido ponerlo en la mesa y al azar? Ok. Ahora sí que... No sufrir daños va a ser la parte difícil. ¡Oh, limpiadores! ¿Son policías? Los planos muestran que esa puerta está cerrada por dentro. No pasa nada. Nunca me ha gustado el acercamiento directo. Genial, porque el acercamiento indirecto es por ahí arriba, por el conducto de ventilación. Sí, sí. A los franceses les encantan los conductos de ventilación. Lo sabe todo el mundo. Están los limpiadores... No, en serio, tío. Parecen uniformes de poli. O sea, había oído lo de comprar a la policía, pero esto es ridículo. Para que te hagan las tareas de mantenimiento ya está... Ya es raro. Policía, se matas con la tubería. Estáis a sueldo, así que... Desatáscamela tú. Vamos a suponer que son policías, solo porque sí. Y que no, que son uniformes de limpiador así un poco raros. A ver, lo ideal sería balancearme en las cosas de balancearme, pero no sé si va a ser una opción. No me han dicho que pueda. Así que iré por aquí. Pero vamos, están puestos los candelabros a postica. Como para que parezca que te puedas balancear de uno a otro. Me extraña que no sea una opción. No sea la primera ni la última vez. Pero ¿cómo subo para allá arriba? El limpiador está justo debajo. Esto está puesto para balancearse seguro. Mira, lo voy a intentar. Pues no era una opción. ¡Auch! Puso un botón para repetir. Ya. Tenía que intentarlo. No estaba seguro. Digo, joder, están muy a posta los candelabros. Ninguna misión falló en absoluto por segunda vez. Tienen rondas. Me puedo esconder por ahí atrás, pero eso es totalmente inútil. El camino para empezar es por aquí. Descarado. Luego, los limpiadores se han puesto la música a todo trapo que está el sitio cerrado. Está el local cerrado y están aquí gastando de la compañía de verdad. Y seguro que se llevan los clips y todo. Es que son malas personas. O sea, es evidente que tengo que ir por ahí, pero... Si hubiera alguna forma de subir por ahí arriba tendría sentido. Voy a poner los binoculares solo porque sí. Si hubiera alguna forma de ir por ahí sería lo ideal. Pero no lo parece. Y por aquí abajo va a ser difícil, maldita sea. Quiero, por una vez, entrar sin ser visto. Vamos a desafiar la mente y entrar sin que me vean. Pero hay 300 y la madre. ¿Quién necesita tantos limpiadores? Pues si está limpio ya. Está limpio ya. Que vas a... ¿Qué es alfombra eso? Que eso, que vas a levantar los... Que se va a quedar... Que eso luego queda mal. Si le pasas tanto. De verdad. Qué poco cuidado. No se puede encontrar trabajo de reserio ya. Vamos. Infiltración. No has visto nada en absoluto. Qué buena la cámara. Vea. Si me ve alguien bien... Por él. ¿El cuadro le afecta el agua? Supongamos que no. Espera, espera. Arte musical. Nadie ha visto nada. Perfecto. Hombre, los limpiadores no me han hecho. Estoy hablando alto y claro. Tengo que chocar esas cinco con mis hombres de la disco. La venta de especias sube y sube. Que seca la fiebre de la especia. Y en la sala de fabricación de cero falso hay una parte del máster para cada uno. Si seguimos a toda máquina con las nuevas placas de impresión, nos vamos a retirar pronto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Quedad en paz. Hace falta que tu personal de mantenimiento sepa eso. El volumen... Los malos hablan también y dicen mamarrachadas, pero por lo menos ahora se les oye. No como en el primer juego. Tendría que subir el volumen una barbaridad y no valía para nada. El doblador también me suena. No estoy seguro de quién es, pero vamos. Ya digo, si es que hay cuatro. Vale, primer paso conseguido. Ahora, la peor parte. Arrastrarse con los controles estos un poco extraños. De arrastrarse. Hola. No. Oh. Oh. Oh, ha merecido la pena. Ah, vamos. Esta es la buena. Una, dos y tres. Nena. Ha sido complicado, pero creo que el código de la cámara de Dimitri es... Dos, tres, uno. Me estás... Me estás tocando las narices. Lo estáis haciendo a posta y lo sabes. Comic Sans, digo, Asalto Definitivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No me digas cómo se... Que me cargo la pecera, que estoy loco. Me voy sin entregar el cuadro. ¿Puedo mirar mis poderes? No, no. ¿Nadie? Ok. Ataque cuadro. Muy bien, Sly. El micro está colocado. Si consigues traer la pintura original sin un solo desperfecto, podré venderla a través de internet y nos haremos con un montón de pasta. Vender es bueno. Bueno, vender me gusta. Así que hay que volver. Pero hemos colocado un micro y ponemos un cuadro que no tiene nada que ver con el original y seguro que no sospecha nada. Buen trabajo, equipo. Porque el cuadro... ¿El cuadro de qué es exactamente? Parece el grito. Parece una reproducción del grito, pero con la cara del mamarracho como se llame Dimitri y este. Pero bueno. Ah, hola. No podíamos haber entrado aquí porque exactamente... Bueno, pues ataque mesas. Hasta luego, pringaos. Tú no has hecho nada en todo el rato. Te he dejado ahí y cuando he salido todavía estás en el mismo sitio. Donde te he dejado todavía estás. ¿Qué? ¿Sujetando la escoba? ¿Eh? Que parece que haces cosas... O sea, desde fuera dabas el pego. De verdad... De verdad que podría vender el cuadro este y forrarme. Pero me voy a esperar... Me voy a esperar a que pasen tus compañeros y no se vea... Y cuando esté en sigilo y no me vean tus compañeros, te voy a matar. Nada más que porque es que de verdad no hay nada peor que estar ahí haciendo bulto que parezca que haces pero no haces. Me parece muy mal que esto a lo mejor literalmente no ha funcionado. Da igual. Por lo menos ha recibido el mensaje. Corre, que quiero el cuadro en buenas condiciones. Hostia, tienen disparos. No, tranquilos. Si yo solo venía para irme. No pasa nada. Pero por lo menos se ha quedado... Le ha quedado claro el mensaje. O sea, nos cae mal su jefe. Pero aún así no es excusa. Si te cogen, puedes escapar manteniendo pulsado el botón R1. ¿Por qué brilla eso? No sé manejar los binoculares. Eso brilla. Cosas que brillan son buenas. ¿No es donde había una botella ahí antes? Me han cambiado la botella por otra botella. Y todavía tengo que evitar que sufra daños esto. Mucha gente por ahí. A ver, el camino más sencillo, por favor. Ah, sí, mejor. Que no me fío de mí mismo. ¿Por qué brillas? Creo que voy a poder robarlo. Si llevas esta obra de arte al piso franco sin que sufra ningún daño, podremos venderla en robarred por una millonada. Porque dinero es bueno. Pero me estás... Me estás pluriempleando. Estamos aquí haciendo horas extra. Esto no lo paga el sindicato ni nada. O sea que... Barney... Me estás explotando aquí una cosa bárbara, ¿sabes? A lo mejor porque el sindicato de mapaches no sea el mejor del mundo tampoco quiere decir que te puedas aprovechar así. Se supone que éramos colegas y eso. Que ya me parece... Me parece un poco... Un poco mal. Claro, pues como no está regulado lo de los ladrones, pues no estamos en la seguridad social ni en nada. Pero joder... Aún así... Está un poco feo ya. Toma, vende cosas. ¡Pijo! Y ahora voy a por el jarrón. Oye, ¿dónde vender botín? ¿Cómo vendo botín? Cuadro de oro. No parecía muy de oro, pero... Será pintura de oro. Como el pan de oro este que se puede comer. Ahora, 200 y una millonada... A lo mejor entendemos cosas distintas por millonada. Pero bueno... Tengo un jarrón también pa' ti. Dame un segundo. Esto sí que me interesa. Y no encontrar botellas genéricas, por Dios. Y he aprendido un ataque que todavía no estoy seguro cómo se hace. ¿Me lo han explicado en alguna parte? Select. ¡Guau! Bombas de humo también las compré y tampoco me explicaron cómo se hacía. O si me lo han explicado... Literalmente lo he borrado de mi mente. Pulsa L1, L2 o R2. Vale. Espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Que lo puedo configurar! Clarísimo. Supongo que L2 y R2 suena bien. Vale, es que se puede configurar. Bomba de humo. ¡Guau! ¡Qué efectivo! ¡Vamos! ¡No me se ve! ¡Soy la noche! ¡Uh! ¡Wii! Este ataque ya lo tenía. Me lo has revendido, desgraciado. Se están... Me han sorbido el cerebro de alguna forma. Seguramente con lo de pluriemplearme buscando... No hay mucha gente ahí abajo. Buscando cosas. Y consiguieron que se me olvidara el movimiento de atacar pa'lante. Y he tenido que volverlo a aprender. He tenido que volver a la escuela. Nocturna. A aprenderlo. Pero yo quiero la movida. Vender cosas, eso sí. Llevame los cuartos... Todo lo que quieras. ¿Cómo se cogía esto? Círculo, vale. Si es el círculo pa' todo. No sé qué dudo. Pero... Que me hagan olvidarme de poderes ahora. Por lo menos me da una esperanza de que Matrix podremos hacer eventualmente. Pero aún así es un poco guarrada. 30 botellas por notaria que tenía en el 1. Y decirlo todo... Creo que no lo usé nunca. Lo usé una vez. Pa' probarlo. Y ya está. Que ya no lo voy a volver a hacer más nunca. O sea... Si se me va a olvidar que lo tengo. Tengo que buscar algún camino mejor pa' volver a la casa que no sea por el suelo. Tengo un jarrón. Hínchate. Véndemelo. Ha merecido la pena porque hay que 746 y van a menos que el cuadro. ¿Queréis poderes? ¿Sabes qué? Nos lo merecéis. Que os den. Voy a... Tal vez... Hola. Jejeje. Necesito encargar más tinta. De la que se usa para imprimir billetes. Me... Estaba preguntando qué hacía eso ahí. Es el micrófono. Un momento. Tal vez consigamos información buena. ¿Sabes qué? Voy a volver adentro. Voy a suponer que vale para algo que esté esto físicamente aquí. ¿Puedes decirme si vas a estar en algún sitio especial en algún momento? ¡Vete en balanoche! ¡Soy lo más del más de París! Jejeje. Bueno, no hace falta mucho tampoco, pero aún así es debatible. Que alguien haga algo con esa apestosa fuente. ¡Está mojando mis billetes! Ahora tengo que hacer más. Vale, no vale para nada. Supongamos que no vale para nada. He intentado tres veces. Me canso. No sé contar más alto, así que... Paso de intentarlo más.